¿Qué gente cercana de Genaro Luna está dentro del gobierno de López Obrador? Porque eso lo dijo, yo vi, entonces, aquí hablan, mira, en el gobierno de López Obrador trabaja equipo de Genaro Luna, y aquí, mira, ponen a la Nabel Hernández y los nombres, hay varios, busquen este nombre, Mario Romero Valdés, que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública Federal como brazo derecho de Armando Espinosa de Benito, acusado junto con su jefe, García Luna, de recibir millones, millonarios sobornos del cártel de Sinaloa, fue director de la unidad especializada en recolección de información que servía al cártel de Sinaloa y a los Beltrán Leiva, aquí hay un nombre, Mario Romero Valdés y Armando Espinosa de Benito. Otro que se mantiene en el actual gobierno es José Roberto Aragón, que fue director de operaciones encubiertas de la División de Inteligencia del equipo de García Luna, y también recibió dinero del pinche narco. Otro es Luis Romero García, que era el que estaba con García Luna y Cárdenas Palomino, que también se encabezaba todo este pinche de la directora de Asuntos Internos de la Fiscalía General. Otro ejemplo es Israel Zaragoza Rico. Bueno, son un chingo, son un chingo. Ese que dice Zaragoza Rico fue uno de los que se metió con la Florans Cacés. Bueno, nombran a varios. Luego García Harfoot, que intentó de hacer creer que no era parte de ese equipo y que su jefe era Cárdenas Palomino. O sea, que hay un chingo de cabrones. Mira, aquí hay otros. Aquí te pongo otros nombres. Mira, otros que están ahorita actualmente en el gobierno. Mira, esta nota es de la octava igual. Dice, los cercanos de García Luna que aún trabajan en puestos claves de seguridad del país. Bueno, aquí está Mourinho y este es el Medina Mora y este es el García Luna. No, este cabrón lo mataron lo mismo. El Mourinho se reunió con los marcos. Eso hubo una reunión y luego aparentemente lo mataron. Un accidente. Mamadas, hombre. Ese se lo chingaron también. Bueno, aquí hablan, mira, y salen los nombres. Dice, Omar García Harfoot. Pongan este nombre así, búsquenlo para identificar las fotos. Omar García Harfoot. Este ya lo nombré ahorita. Que dice, un fallido operativo con Sergio Flores Concheltorta, líderes de la Fuerza Antiunión Tepito. Y hay unas mamadas que están sacando. Maribel Cervantes Guerrero. Hay una mujer que también prácticamente es gente de García Luna. Luego, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, que también es señalado como ex colaborador de García Luna. Luego, a Sánchez Mendoza se le vincula con Armando Espinosa de Benito, que recibían millonarios sobornos del cártel de Sinaloa. Y ahí están, luego aquí nombran que la periodista Anabel Hernández documentó en su columna que al menos cinco cercanos al equipo, bueno, ahí dice seis, ¿no? Como seis. Aquí dicen cinco. De García Luna forman parte de la estructura de la nueva Fiscalía de la General de la República a cargo de Alejandro Gués Manero. Los señores del narco afirman a Mario Romero Valdés, y cierto, es cierto, sale este pinche nombre, ya me acordé. Que otra vez vuelven a nombrar a Armando Espinosa Benito. Y nombran también a José Roberto Aragón García, otro de García Luna. Luego, Luis Romero García, o sea que están un chingo ahí. Israel Zaragoza Rico, todo eso. Entonces, en sí están diciendo que el Alejandro Germanero, la Anabel Hernández, trae al equipo de García Luna que ya recibió millonarios sobornos del cártel de Sinaloa y del Chapo y de todos esos cabrones. Yo lo que encontré es una nota del Germanero echándole chingazos de investigación de aeronaves a García Luna. Aquí está medio confuso, como hay que ver si realmente sí están trabajando ahí. Porque no me he documentado, hay que ver nombre por nombre y ver si están vinculados. Y realmente, en los señores del narco uno sí me brinca ahí, pero los demás no los ubico. Entonces hay que ubicar esta información que sea real, verídica y todo. Porque si son cabrones que ya trabajaron para los narcos, pues va a estar colundido eso. Nunca van a atrapar al Mayo Zambada, porque a lo mejor el Mayo Zambada ya está arreglado con ellos. Eso está penetrado ya. Está muy cabrón que el fiscal esté vinculado al narcotráfico o gente de Genaro Luna lo esté apapachando en la estructura. Todos esos cabrones deben de salir. Vamos a ver los comentarios. Esto es importante verificar. Dice... Dice... Ese viejo...